Música Cada vez que rezamos hacemos memoria de acontecimientos propios de la vida y este es un acontecimiento que atravesó toda la realidad de nuestra historia, de nuestro país hace varios años nos venimos encontrando en este lugar un lugar donde hacemos memoria y donde hacemos memoria también agradecida por la vida, agradecida por las familias memoria también que nos trae el recuerdo de aquellos que quedaron en el lugar del combate entregando la vida por el deseo de poder ganar esa tan querida isla marina para nosotros rezar también implica dar gracias, rezar también implica hacer memoria rezar simplemente implica también reconocer el dolor que atravesa nuestro corazón rezar implica también hacer presente a Dios en nuestra vida hemos tenido que hoy hay distintos espacios donde se van haciendo memoria de este acontecimiento y para nosotros Luján, lo que somos de esta zona es un lugar significativo Luján es signo de encontrarnos con nuestra madre, Luján es signo de maternidad y todavía venía leyendo algunas historias, algunas anécdotas algunas historias que iban reflejando familias que compartían el recuerdo por aquellos que tuvimos la suerte o tuvimos la suerte de seguir caminando pudiendo y contar esta experiencia tan dura y tan cruenta de haber vivido en mi vida una historia tan fuerte, ¿no? y una historia tan fuerte como estuvo presente sosteniendo a Dios y sin duda sosteniendo a nuestra madre, la Virgen de Luján a ello vamos a pedirle que en el cielo tenga aquellos que entregaron la vida por nuestra patria, aquellos que entregaron la vida por ese sueño que se llama Malvina, ¿sí? y vamos a dar gracias también para aquellos que tuvieron la posibilidad de seguir transitando para que la historia no quede en el silencio sino que se puedan seguir contando y haciendo vida que se va dando de generación en generación así que vamos a pedirle a Dios que nos regale esa bendición en este día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén vamos a rezarle a nuestro Rey Jesús la oración que el mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo sanos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en la vida los voy a invitar a que me acompañen a rezar a nuestra Madre la Virgen de hecho en los campos mientras vamos a rezar a la Virgen vamos a bendecir el lugar donde están los restos significativos de nuestros seres queridos porque ellos se encuentran con el junto a Dios vamos a bendecir esta corona que refleja un poquito el sentido de la esperanza que queremos nosotros ofrecer en este tiempo y les voy a bendecir la vida de cada uno de ustedes y es de la Dios que nos siga acompañando que desde el lugar donde nos encontremos siempre hagamos presente todo lo que fue y es y significa Malvina para nosotros, para ustedes, para nosotros acompañen a los padres Dios te salve, María en la edad de la iglesia en el Espíritu 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 Santa María Madre de Dios que ruega con nosotros a los hermanos a los hermanos a los hermanos Dios te salve, María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén vamos a pedirle a Dios que derrame sobre nosotros su bendición su ternura que siga bendiciendo nuestro país cuando uno entrega la vida entrega por un sueño por un proyecto muchos han entregado la vida por un sueño por un proyecto y ojalá que este sueño y este proyecto nunca quede guardado nunca como sino que los sueños y los proyectos siempre son para que los que vengan se vayan realizando en la vida empezamos a rezar especialmente también por nuestros jóvenes que son presentes también en el futuro de nuestra vida de nuestro país y especialmente rezamos por todas las familias que aquellos que fueron perdiendo sus seres queridos pero por todas las familias que fueron entregando a sus hijos para poder compartir en Malvinas y para que el Señor nos bendiga nos acompañe y nos sostenga siempre que el Señor esté con ustedes que la bendición de nuestro buen Dios descienda sobre cada uno de nosotros hace 40 años un grupo impresionante de adolescentes jóvenes fueron a entregar su vida por Malvinas eso no queda en el recuerdo sino que se hace memoria presente y activa nuestra vida hoy damos gracias por la vida de cada uno de ustedes que Dios les siga regalando la gracia que más necesita especialmente que nos falte la salud el amor en el hogar que Él bendiga a tantos combatientes que dejaron su vida y que a cada uno les conceda la gracia que más necesita en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias gracias por estamos acá reunidos tras 40 años de la gesta de Malvinas de la cual fuimos partícipes también para homenajear a nuestros camaradas que se adelantaron para ocupar el puesto de centinela en nuestras islas conmemorar este día invito a recordar y a honrar a nuestros compatriotas que dieron la vida defendiendo valientemente la soberanía sobre las islas de Malvinas como también a aquellos que combatieron y convivimos a diario con las huellas imborrables del conflicto armado Argentina como nación posee una deuda eterna para con los combatientes de Malvinas y sus familias que merecen ser honradas a través de la memoria del pueblo y que es justo atender a través de la capacidad del Estado y no como hasta ahora que nos han dejado el abandono llámese salud fundamentalmente reconocimiento etc. honrarnos es responsabilidad del Estado y ocuparse de las necesidades que tenemos los veteranos de guerra también honrar el coraje de los combatientes significa también rendir renovar el reclamo irrenunciable por la soberanía argentina sobre las islas Malvinas llorias del sur y sangre del sur y los espacios marítimos e insulares por todo eso y muchas más nuestros seres de Malvinas merecen un reconocimiento por su entrega y sacrificio y la mejor manera de brindarnos es recordándonos y recordando nuestro muerto de Malvinas de Malvinas Gracias.